El agua es un gran problema, 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 Hola chicos, es una noche con un sistema presurizado para que no va a ocurrir la siguiente, esta es la instalación, la siguiente, es parte del sistema de calentamiento con un sistema auxiliar para probar lo que queremos calentar ahí en el laboratorio, la siguiente. Y algo que también hemos estado trabajando es en un diseño, es un pequeño concentrador, un pequeño concentrador con el receptor aquí, en un diseño de conector plasma básicamente, ¿no? Esta es la idea de esta, es que con la concentración, mejoramos la eficiencia de, con la concentración, llegamos a mayor temperatura, la siguiente. También hemos hecho pruebas con conectores de tubos evacuados, las ventajas son las ventajas que son más eficientes, en el estudio de tubos evacuados por el que no tiene la, no se refieren en el trato con los cuidados de la ciudad, y, como está, el tubo evacuado, pues los tubos están realmente bajos, ¿no? Por una vez, podemos expansarnos por el sistema para hacer pruebas que nos piden las empresas que certifican este sistema. Nosotros somos un abatorio, estamos luchando por una certificación nacional, ¿no? Para el siguiente. ...de frío y la radiación solar que en este momento es la mayor, ¿no? O sea, más o menos esto es un poco la idea. ¿Qué creemos? Es un sistema que no contamina.